What a f**k it's for one leg Hey, pero que pasa chavales todo bien todo correcto y yo que me alegro hoy voy a tope aquí PAM sin rodeos hoy os traigo un vídeo que tiene algún tiempo pero es que yo no lo había visto la verdad se me había Escapado no lo puedo ver todo en internet hay cosas que se me escapan no puedo estar a todo baby lo he visto y he dicho bueno a Mi me da igual que tenga algún tiempo yo esto lo tengo que comentar sí o sí porque es que maravilloso hay un lado oscuro de youtube que son los descerebrados gente que sale de una cueva gente que sale de una alcantarilla que están ahí un poco un poquito mal de la cabeza es un chaval es un chaval un tanto característico que hace una canción que yo no sé si esto es rap si es rock si es cock o es una canción salida del mismísimo culo no sabes si hubiera un culo en esta vida que fuera compositor probablemente haría una canción así 66 66 yo soy tremenda en mi poder Pocos segundos se necesitan para darse cuenta de que el día que repartían las neuronas este chico pues pilló un atasco y llegó tarde por eso anda con los collares porque yo soy tremenda en mi poder pero bueno amigo tú sigue adelante que bastante tienes ya en la vida todos los andas me protegen cabrones para no me tiran palabras el que me tira palabras lo manda pal carajo porque yo soy tremenda en mi poder por eso anda con los collares a mí no me tiran palabras cabrones porque soy protegido con los todos los santos creo que creo que hoy es necesario hacer el baile de la locura vamos ahí todos venga la locura vamos ahí venga que estoy todo loco no me tiran palabras payaso cerote no me conoces cabrones no me tiran palabras si quieres que me diga algo que me diga de frente cabrones no hables de mi espalda ojo puta porque no me conoces como soy que hago en la puta es que yo no sé cómo he podido estar tanto tiempo sin haber visto este videoclip es que menudo personaje de cojones os dais cuenta ¿escucháis ese sonido? ¿escucháis el sonido de la vergüenza ajena? eh eh habla claro que tu eres eh becho el becho 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 que tu eres que tu eres que tu eres paplundete mi me que tu eres eh habla claro que tu eres Me río, me río porque no entiendo en qué momento de tu vida una persona se pone frente a una cámara a hacer esto. Es que no me entra en la cabeza. Para empezar, no sé por qué coño lleva una gorra que es más grande que él. Dentro de esa gorra perfectamente pueden meter un gato. Es que mira lo que le sobresale. O sea, esto es cabeza y todo esto es gorra. Es hueco eso, ahí no hay nada, creo. Esto viene muy bien para ligar, ¿no? Supongo porque te acercas a una chica y le dices, oye, ¿te gustan los gatos? ¿Sí? Pues toma uno. Hay aire ahí dentro, ¿no? Claro, eso es hueco. Hay aire concentrado, ¿no? Se quita la gorra y hay una ventisca, ¿no? ¡Aaah! Que me importa lo que diga la gente, el que me quiero decir algo que me diga de enfrente. Muchos perros cuando doy vueltas landran, pero mi conciencia pesa más que sus malas palabras. A ver, asustar, no asustas mucho con eso. La verdad, las cosas como son, no, no, no da mucho miedo. Muchos insultan para mí, eso no es nuevo. Pero critican cuando tú seas parte del juego. ¡Vete a tu casa, hostia! Yo no detrás de un teclado con sobrepeso. Yo siempre pongo peso sobre la vida. Salgo liso. Pero ¿dónde me vas? ¿Dónde me vas? Con la cara esa que me llevas y las pintas que me llevas de oveja enferma. Es que no puedo, de verdad, con los videoclips donde el protagonista es un papanatas que quiere hacer ver a la gente en el videoclip, que es el puto amo, que él tiene a todas las chicas, que es el mejor. Venga, hombre, con la cara de sobaco de cabra. ¿Qué me llevas? 66, what a fuck it, 12 way. Yo estoy subiendo pa' arriba con mala espuma. La puta es envidiosa, me dice que ando burlando de mí. Porque estoy bajando, me está mirando, estoy bajando, pero no estoy subiendo con mala espuma. Como un niño está creciendo de chamaquito. Vamos a ver, amigo, que esto lo diga un niño de 10 años, lo puedo llegar a entender, ¿no? Que venga un niño de 10 años y diga No pasa nada. Lo entiendo. Eres un niño. Pero tú ya tienes, tienes pelusilla. Tienes el típico bigote este, pelusa. No eres ya un niño. El que escuche entiende, por eso yo ando con los collares, porque todos los andes me protegen. El que escuche entiende, sabe cabrón, es que no te hablas de mi espalda, y si ando con ropa de amarga, porque ha ganado, no ha robado. Hostia puta, este no me ha hecho gracia, este ya me ha cabreado un poco, eh. Estoy un poco violento ahora mismo. Aunque tú entiendes que ha robado las cosas, pero no, el que yo tengo, el que yo uso todos los días, ha ganado con trabajo, no ha robado. Ahora estoy dudando, eh. Ahora tengo un dilema mental, porque no sé qué prefiero. Si vídeos de chavales enseñándome el pecho, o esto, porque esto es que no sé ni lo que es. No sabría cómo clasificar esto. O el fuck it's for one nigga, ha ha. Es the bar, es the bar. A ver, 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 a ver. Esto es un espectáculo. ¿Qué está pasando aquí? Es the bar, a ja. Yo hago letro malianteo en él para matar espantapájaro. Los que me están insultando, algún día yo me río en sus que... Odio mi vida. Y te digo, bueno pues cómeme los huevos un poco, ¿no? Porque otra cosa no creo que vayas a hacer Padres y madres del mundo Hermanos y hermanas Si veis que alguien de vuestra familia está haciendo esto Paradlo, decidle, no No, no, no lo hagas Y es que encima va de puto amo, ¿no? Como que él es el puto dios ¿Alguien me puede explicar, por favor, qué necesidad había para hacer eso? Yo me río Porque es que no puedo evitar reírme de todo Ya me conocéis, me río de la vida, me gusta Pero, pero, esto es oscuro, ¿eh? Esto, esto da miedo Y ahora mucha gente estará pensando Ya AuronPlay, pero ellos quieren llamar la atención y tú les has dado lo que querían Primero que la gente se va a acordar de ellos durante tres días contados Luego caerán en un olvido terrible Y segundo, la poca fama que van a ganar, porque va a ser poquita Os aseguro que es fama horrorosa Así que, amigos, que os aprovechen En fin, y lo voy a dejar aquí porque ya, ya, me duele, me duele Estoy sufriendo ya Espero que os haya gustado el vídeo Que os hayáis reído de la pena ajena Creo que eso es lo más importante Si te ha molado, déjate un like que yo lo vea Y nos vemos en el próximo Vídeo